Y hablando de temas de prudencia, yo creo que cuando estamos en una plenaria y en el punto de varios y denunciamos que no se van a iniciar los controles políticos, yo creo que está mal enunciado. Yo creo que aquí sí estamos haciendo control político. He visto que hoy se ha aprobado una proposición para citar al Contralor Municipal para efectivamente hacer un control político. De igual manera, se ha aprobado una proposición para citar al Comandante de la Policía Metropolitana, también para hacer un control político. Entonces, sí estamos haciendo control político. Y yo creo que estamos cumpliendo con esa función constitucional y legal de hacer control político. Y por temas como lo de la Secretaría de Hacienda, que se acaba también de anunciar, por eso es que es menester que se haga control político. Así no haya el tiempo para hacérselo a todos los despachos, pero sí a las más importantes secretarías, como es la de Hacienda, que es el corazón de la administración, porque aquí se refleja el recaudo del municipio de Cúcuta. Los ingresos con los cuales se van a suplir en la audiencia de 2016 ese plan de desarrollo del que se habla aquí que fue aprobado. El tema de salud, que es un tema álido en la ciudad de Cúcuta, del tema de la seguridad, de las estrategias que gobiernan municipal con la Secretaría de Metrosoforidad, viene desarrollando para combatir esa racha de crímenes que hay en la ciudad de Cúcuta. Ayer nada más, vía Belén, llegando a Belén, mataron a una persona ahí que venía en un vehículo a bala. Entonces, venimos diciendo de temas de seguridad, pero mire cómo se ven incrementándose. Que la Policía Nacional ha hecho esfuerzos para contrarrestar todas estas situaciones. Sí, lo hemos visto. Pero me gusta cuando el presidente dice que hay que concertar estrategias entre policía, ejército, CTI, fiscalía. ¿Por qué? Porque es que estas son las instituciones encargadas de brindar seguridad a todas las personas. Entonces, apropiado de esos controles políticos, porque aquí vamos a conocer a ciencia cierta cuáles son las estrategias que se están desarrollando tanto de los entes institucionales de la Administración Municipal como de los entes a nivel nacional, departamental, para combatir todas estas situaciones. En cuanto a una noticia que salió en el día de hoy, en el medio local, la opinión que habla de que en el Congreso de la República cursa, cursa ya un proyecto de ley que busca hacerle un reconocimiento a los serviles. Nosotros los concejales, como lo han dicho anteriormente, los concejales de la Ciudad de Cúmplica, ganamos aquí en los honorarios. No tenemos un saludo. No tenemos prestaciones sociales. Inclusive, la salud es de cuenta de nosotros. Diferente cosa es que tengamos un seguro aparte de salud. Pero hay prendas que los funcionarios públicos tienen que nosotros no tenemos. Por el hecho de ser servidores públicos que solamente obtenemos un honorario. Pero me parece fundamental e importante que estas personas, que igual que nosotros, cumplen una función comunal, comunitaria en los barrios, como lo son los serviles, también tengan un reconocimiento de parte de la Administración. Obviamente, es de fuerza que el Congreso de la República sea quien promulgue la ley, que haga este reconocimiento de honorarios a los serviles. Y que, pues, también obviamente es el municipio que debe acarrear este gasto. Que deberá tratarse también aquí por el Consejo Municipal, en su momento, en el que se ha aprobado este proyecto de ley, que sería bienvenido. Y de beneficio también para quitarle un poco de carga a estas personas que son habitantes también de la ciudad de Cócuta, que son ediles, pero que también son padres de familia y que tienen responsabilidades. Y que también tienen la necesidad de tener un ingreso. Porque ellos están cobijados por las mismas inhabilidades que tenemos los concejales. Las mismas incompatibilidades como servidores públicos. En otro tema, y para socializarlos con los honorables concejales de la ciudad de Cócuta, quiero, como lo dijo el presidente de la corporación, el doctor Víctor, en el día de ayer radiqué un proyecto de acuerdo por medio del cual se busca institucionalizar el día en bicicleta en el municipio de San José de Cócuta. Un proyecto que va dirigido y tiene un enfoque ambiental, tiene un enfoque en salud, tiene un enfoque en cultura, tiene un enfoque en integración de las comunidades cucuteñas. Y que obviamente surtirá su efecto y estudio en la Comisión de Asuntos Generales para que veamos que en Cúcuta también podemos avanzar en temas de medio ambiente, en temas de fortalecimiento a esos hábitos de cultura en salud, hábitos de salud, hábitos saludables, en cultura de los ciudadanos. Y la integración de la misma comunidad que lo necesita con todo este caso de situaciones que estamos viviendo en la ciudad de Cúcuta, de crisis económica, de crisis de seguridad. Aquí necesitamos integración de todos los ciudadanos. Por eso este proyecto de acuerdo busca fortalecer todas esas situaciones y que en Cúcuta haya un mejoramiento en la calidad de vida. Les agradezco, honorables concejales, que una vez surta estudio en la Comisión este proyecto de acuerdo y que espero tenga una ponencia positiva, voy a contar con el respaldo de los corporados para que este proyecto de acuerdo sea una norma municipal. Gracias, presidente. Toda la información en agendaldía.